Bueno, os voy a contar un problema que me interesó en mi juventud y que, bueno, me sigue interesando por cuestiones de modeling. Se trata de un sólido, una pieza de carne, y uno sabe que su tiempo de cocción a temperatura T sub H es de T sub 6 minutos. ¿Cómo sabe uno esto? Pues en el laboratorio. El laboratorio es la cocina con unos amigos. Y entonces saca uno la pieza de carne de la nevera. La nevera está a T sub N grados, pongamos 3. Mete uno la pieza de carne en el horno, precalentado T sub H grados, pongamos 200 grados. Y después de haber hecho la experiencia muchísimas veces con unos amigos, con carne del mismo peso y del mismo tipo, uno llega a la conclusión de que el tiempo de cocción es de T sub 6 minutos. Y como uno tiene esa desinquietud en el cuerpo, dice, ya que tengo la perfección, el tiempo controlado con un asado de peso W, ¿cuánto será el tiempo de cocción de un asado que pesa? Dos veces el de antes. ¿Será el doble el tiempo de cocción? ¿La mitad, menos o más? Así de sencilla es la cuestión. Y tiene interés científico y práctico, porque antes venían N amigotes, ahora vienen 2 N amigotes y ahora se quedan con hambre si mantengo el peso. Por lo tanto, esa es la cuestión que espero que haya quedado claro que vamos a estudiar. Y para estudiar esta cuestión, una cosa súper importante es hablar de la temperatura. Más que de la temperatura del campo de temperaturas, porque una cosa característica de este problema es que la temperatura no es homogénea ni en tiempo ni en espacio. En el sólido, la temperatura, por el mero hecho de meter el bicho en el horno, no se pone automáticamente la temperatura del horno. Y para definir el tiempo de cocción, que fijaros que es la incógnita de este problema, os voy a representar gráficamente cómo es la superficie de temperatura y cómo la onda térmica va entrando dentro del sólido. Me he tomado la libertad de poner un sólido elipsoidal, para no defraudar a los que se ríen de los matemáticos. En el plano ecuatorial medimos la temperatura, por tanto la temperatura es una superficie. Esta cosa rosada ahí en el medio es la temperatura de referencia. Pero ved, nada más meter el sólido en el horno, lo de dentro está frío, pero la temperatura en la frontera, para hablar de la topología, en la frontera ya está, ya no está el sólido que está calentito. Esa del medio es la temperatura de referencia. Y soltamos el cronómetro, como esto de aquí, y empieza el núcleo interior del sólido a calentarse paulatinamente. ¿Veis? Las partes de las paredes se van calentando poquito a poco. Esa es la temperatura, la temperatura, la temperatura, la temperatura. Nos estamos fijando en el origen, que es el punto de referencia. Y llega un momento, ¡pua! en que el origen alcanza una temperatura característica T sub C. Esto es típico de los medios continuos. Y entonces vamos a presentarnos la incógnita al problema. Declaramos que el tiempo de cocción del sólido es el tiempo que tarda el origen en alcanzar la temperatura T sub C. Esa temperatura T sub C es una propiedad topológica, depende, es una propiedad local, no depende del tamaño del sólido, depende básicamente de, no depende del tamaño, sino del tipo de materia. Por tanto, para resolver nuestro problema, tenemos que agenciarnos el campo de temperaturas del sólido duplicado, porque hay un sólido más grande. Y uno espera, y esto es la incógnita este subestrella, porque lo que queremos hacer es, lo que queremos hacer es calcular el tiempo que tarda el sólido duplicado en alcanzar la temperatura característica. Y dicho esto, estamos tardando, naturalmente el sólido duplicado es más grande, entonces la onda térmica y el calor va a tardar más tiempo en llegar, así que uno espera, es natural, no nos van a dar el premio Nobel por predecir que el tiempo va a ser más largo, porque el trasvase de energía tarda más tiempo en llegar a la origen. Bueno, pues estamos tardando en hacernos con una ecuación para temperatura, porque esto ya no progresa más, ya todo esto es para la valería política, si no tenemos una ecuación para la temperatura. Y esto, como decía Newton, a hombros de gigantes, Joseph Fourier fue el que postuló la ley que permite calcular la ecuación para la temperatura. Joseph Fourier postuló una cosa muy sesata, Joseph Fourier decía que la energía calorífica se trasvasa de zonas de alta temperatura a zonas de baja temperatura, cosa que no tienes sino que hacer una prueba de poner la mano en una piedra fría para que veas tú cómo funciona la cosa. Y eso en matemáticas quiere decir, ah, bueno, mis estudiantes de varias variables saben que el menos gradiente apunta de más alta o más baja, por tanto, el flujo, una expresión razonable para el flujo es menos el gradiente de temperatura donde cae el coeficiente de conductividad térmica. Y con esto, y la primera área de termodinámica o el principio de conservación de energía, sacas ese balance, porque lo de ecuación viene de qualitas, que en latín viene a decir igualdad. Esta ecuación en rojo expresa las fluctuaciones temporales de la temperatura en términos de las fluctuaciones espaciales de la temperatura. Y desde el coeficiente de difusión, esta es una de las ecuaciones más importantes de los medios continuos, se llama la ecuación del calor o de la difusión. 80 años después, Félix Klein, que era un matemático de primer orden y que nos mira ahí desde la eternidad con esa soberbia, distinguió la importancia de esta ecuación y del calor y de las ondas. Y las llamó a esas tres ecuaciones, las ecuaciones de la física matemática, son las tres ecuaciones de los medios continuos. Y ya tenemos una idea cabal, un poco pervertida o virtual, si queréis, de lo que está pasando con nuestros asados. Arriba está el sólido que tenemos de referencia, donde el calor fluctúa con la ley de Fourier. Y abajo, el sólido duplicado, donde el calor hace exactamente lo mismo, fluye con la ley de Fourier. La D es la misma porque la carne es el mismo tipo. Las condiciones de nevera y temperatura son exactamente las mismas porque lo hemos sacado, ya nos hemos cuidado de que eso sea así. En la frontera del dominio, el bicho este percibe que está a temperatura T sub H grados y la temperatura inicial es como salida de la nevera. Por tanto, estamos tardando en relacionar los dos problemas porque yo conozco, todo esto es virtual, de hecho, ni Dios sabe calcular las soluciones explícitas de estas ecuaciones, esas soluciones explícitas, si omega es muy raro, no se conoce. Pero bueno, todo esto es virtual y queremos relacionar el problema de abajo con el de arriba. Pues estamos tardando en hacerlo. Lo primero es muy fácil para un matemático. Incluso yo puedo hacerlo. ¿Cómo se magnifica el bicho? Cambiando la escala de longitud. Es decir, ampliando, haciéndole un zoom. Aquí aparece la primera escala, la escala espacial. Con eso, magnificas el sólido. Ah, claro, pero uno sabe que el volumen cambia con un factor de escala lambda al cubo si has cambiado la longitud lambda. Por tanto, si quieres duplicar el peso, lo que tienes que hacer es duplicar el volumen, porque no lo he dicho, pero el sólido es homogéneo. Por tanto, peso y volumen son proporcionales. Y entonces, si tú quieres que el volumen se duplique, lambda al cubo, ¿cuánto tiene que ser? Dos. Así que lambda, el factor de escala, es raíz cúbica de dos. Eso resuelve la parte espacial, que es la parte fácil para los matemáticos. ¿Por qué os digo de esto? Ah, claro, esto es un problema muy famoso para los griegos. Esto se llamaba la duplicación del cubo, no lo parece, pero esto para los griegos era un mundo. Esto es la duplicación del cubo, lo que hemos hecho aquí. La escala espacial arreglada. Ahora dices tú, joder, esta es la nuestra. Tengo la solución en el sólido de referencia, quito X y pongo Y partido por lambda, que es el cambio de escala. Fantástico. Pero la hemos cagado, porque hemos roto el equilibrio. La regla de la cadena nos enseña que en la parte de la difusión, si haces la regla de la cadena, había un D y ahora aparece un D partido por lambda cuadrado. Hemos roto el equilibrio. Por consiguiente, si tú quieres que esto progrese, hay que promover un acuerdo entre la escala de espacio y la de tiempo. Ahí tenéis la escala de espacio. La escala de espacio le dice la de tiempo. Mira, estás ardiendo porque no has hecho el cambio. Hemos roto el equilibrio porque no has hecho el cambio de escala adecuada. Yo cambio en factor lambda. Y si tú quieres que esto carbure, tienes que hacer un cambio de escala en tiempo también, en factor lambda cuadrado, para que absorba la perturbación que hicimos en el primer momento. Y aquí acaba la historia. Hemos encontrado, gracias a la ecuación de calor, cómo hay que apañar las escalas de espacio y de tiempo, hay que ponerlas de acuerdo, para tener una ecuación en el sólido duplicado. Eso de ahí, U estrella igual a U, D partido por lambda, T partido por lambda cuadrado. Esta es la simple cuestión de escala. La simple cuestión de escala, que es simple, siempre que sea simple la ecuación de calor. Para mí, ahora que no nos oye nadie, la ecuación de calor de simple no tiene nada. Es una cosa bastante... Pero bueno, esta es la simple cuestión de cambio de escala. Y esto nos habilita la solución del problema. Creo que tendré tiempo al final de volver a este asunto y comentarlo. Ahora, está el campo abierto. Ya hace mucho rato que está el tiempo, que está el problema caput. El problema lo vamos a matar ahora mismo. Porque dices tú, que el tiempo del... Quiero saber cuánto tarda el sólido duplicado en alcanzar la temperatura característica. Codificas U estrella en términos de la U que hemos montado por el cambio de variable. Y lo único que tienes que resolver es que U en cero, T partido por lambda cuadrado, T sub C. Pero el grupo T partido por lambda cuadrado, ese grupo en el sólido de referencia es el tiempo de cocción que conocemos. Luego, solo necesitas que T partido por lambda cuadrado sea el tiempo de cocción que conocemos. Y eso dice que el tiempo que estabas buscando, que es esta cosa de aquí, es raíz cúbica de dos veces al cuadrado, T sub C. 1,58 veces T sub C. Por tanto, el problema está resuelto y el tiempo no era el doble. Duplicamos el peso, pero no se ha duplicado el tiempo. ¿Qué es lo que nos ha permitido hacer esto? Pues esto nos lo ha permitido conocer la ecuación de calor así importante. Porque esta cosa tan gastronómica que os he contado, esto es lo que se hace con una escala de avión, para pasarla de la escala de avión pequeña en un túnel de viento a una escala grande. Entonces, uno quiere experimentar con la escala pequeña para no experimentar con el aparato grande que es mayor. Y entonces, en este caso, lo que estudiaría son los efectos aerodinámicos y la ecuación no sería la ecuación de calor, sería otra ecuación de los medios continuos, como Navier Stock. Bueno, eso sí tienes la suerte, porque hay veces que ni siquiera conoces la ecuación para controlar estos fenómenos. Pero esto es lo que se hace con un túnel de viento y con un avión. Bueno, lo hemos hecho con un pavo de dos kilos y un pavo de tres kilos, pero bueno, de dos kilos y de cuatro kilos. Y finalmente, las mismas ideas te permiten hacer un cociente de pesos el que tú quieras, porque solo tienes que hacer que el anda sea W estrella partido por W. Y si tienes hambre nidimensional, joder, pues, y amigos nidimensionales, un pavo nidimensional y un horno nidimensional, este es el cambio de escala que hay que hacer. En vez de la raíz cúbica, la raíz es una décima. Este es un paper sobre este asunto. Estas son mis reflexiones sobre este. Es un problema que no le van a dar a nadie el premio de W por esto. Pero estas son mis reflexiones sobre este problema. Y hay paper sobre esta cosa. Este es un paper del año 61 sobre este asunto. Y ya está. He dicho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!